Gente aquí estamos de nuevo Me dice Fran Yo no puedo ponerle cara ni nada Ah no Vale Ya está Ya está Ay bendito sea Mi gente no puedo invitar a Fran pero déjame salir un momentito Vamos a hacer esta parte ahi anunciado Dale muchacho Espérate Fran dejame salirle aquí que yo creo que es eso porque estoy aquí en el primer En el primer Osea en la primera parte tu estas en la primera parte tambien Yo mejor me voy para allá y eso esta perdiendo el tiempo Ok gente perdonando verdad está corriendo 18 FPS Así que verdad Aquí está la fiesta Espendio Ah Espendio Espendio Espender Espendio 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 Me tumbó mi gente Deja decir que aquí te voy a invitar, espérate Bananas es la de esto, secreta Y combina hasta 5 elementos para crear espérimension Es decir, la experimentación es importante Porque hay espérimensiones en la combinación Y es responsable Y no puedes llevar cualquier elemento Primero necesitas un staff Ok Ok Vamos a invitar a Fran Suok ahora mi gente Eso es mi gente, ahora sí, ahora tenemos a Fran Aquí digo Fran Quilei mi gente Y cogí mi vida Vamos a revelar ¿Cómo es que yo uso el secundario weapon? Ok, ahora Ahora que tienes un elemento de vida Con un bar de espérimension Castlo en ti mismo Ok ¡Bam! Con un bar de espérimension No puedo usar esta cosa en la pibetita Creo que tienes que disparar, pero a mi se me olvidó cual era el botón de disparar No puedo usar esta cosa en ti mismo Ah ok Aprieta shift Aprieta shift Aprieta shift Y clikea Ok Ahora hicieron fuego mi gente Ok, esto aquí hay que prenderla Ok, y a rayo, Frank, ah ok, ya has prendido el fuego Frank, yo dije ya rayo, no fastidie Ok, voy a seguir el sign, ah, ok, es una piedra Frank, con fuego, no, piedra con fuego Ok, aquí es Lightning, y obviamente es Ok, mi gente, esa es Mami, esa es nuestra madre Ya lo activé Frank, ok, el agua me ha ido, y a Frank, no, Frank, y a rayo, ok, chau, yo No, Frank, no tengo el, el comand, ah, el comand, la business esa que se usa O sea, no tengo el espejo, la combinación esa, no la tengo Aquí es electricidad, con esto Por lo menos me estoy acordando Ah, mira a Frank, yes, ayo, tranquila, ok gente, aquí hay que frizar Ok, a Frank, jajaja Ok, aquí es agua, Frank, jajaja Muchachos Muchachos Ok, déjame ver si aquí hay un libro o algo No 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 hay nada Si eso es con agua, apaga eso Mira, un libro Dejame ver si el agua con fuego es el que hace steam Ah, si Ok, magnífico Ea, Frank Y a que chivero yo soy Ea, que embustero Chau Ok, ah Necesito ¿Cuál le era? Dejame buscarlo aquí No, no, mira, está aquí, mira Es, electricidad El gas al f, como yo le digo Y fuego Mira No, no, vale No, no, vale O si Vale Vale No, vale No, vale No, vale No, vale No, vale Que sopas El problema es Ahí estamos Ok Esto es Esto es Quedena Fren Y a rayos Frank Ahora si Si Ok Esta gente lo una Aquí vamos O ¿Eh? 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 Adiós Ok Y ya rayo, espera, déjame ir preparado ya Esa vaina ahí toda rara No se ¿Cantado? ¿Qué es el día? Y por qué rayos a mí me tienes que ir para ahí? Fransu está más delante que tú, ¿qué te pasó? Ahí está Ok, mi gente Yo siempre la que hago es ASF. Esa es la única que yo hago. Es la más potente, que se yo. Sigo, con prop Feltnight, hay un nuevo bra de Netanyu. Mira, ahora me dieron el de revivir. Contra, mira. No, no, ya tengo todo abierto. No, no, esos no son chismes, ese es el proceso, ese es el progreso, ok, déjame, Fran apagate, digo, secate, con la toalla de fuego, ok, déjame, qué rayo iba a hacer, man, mira el airecito, ok, yo iba a ser, uno, dos, Fran, ok, pero es mejor, ok, mi gente, electricidad, este, 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 no, no, espérate, es agua, espérate, que este hay que tenerle miedo, mira para allá, adiós, si yo pensaba que serás tú, mira, para revivirle vida, es verde y electricidad, para revivir, ok, es agua, fuego, ah, no, no se puede, por qué es Agostin, es el agua, piedra, ah, no se puede, agua, piedra, fuego, y como rayo se hace eso, es que, que hay que, hay un chismen que hay que combinar los, hay que combinar 5 elementos, pero no se como DH se combinan, no se si es así, no, pero es que rayo se puede hacer, agua, fuego, no, estoy haciendo un disparate yo ahí, agua y fuego para ser steam, así no se puede, electricidad, mira, olvídate, yo lo busco después, ok, ya, vámonos de aquí, mira, tumba el tipito, no, espérate, que hay que hacer, Frank, te va a matar, este es por aquí, porque aquí nos cae, tía, rayo, mira para allá la mata, ah, no, 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 ah, bien, porque yo, este, mi muñeco es que se da vida, vida solo, para donde es, por aquí es, para mí que es que hay que irse, Frank, por aquí, si, mira, hay que irse, ahora vamos a ver el caballo muerto ya mismo, vela, ok, bien, no puedes ir a hablar con ellos, ahí es así, ya no puedes hacerlo, te voy a chingar con este, Ah, tú eres joven de nuevo. Recuerdo la última vez que me salvó el mundo. Croca en New York. Ay muchachos, ya cállense. Yo me quiero ir. Oye Frank, ¿y no hay una business para volar? ¿Tapol? Tantísimo. ¡Sipe! Yo te he comido de espalda y ya no me puedo mover. ¿Cómo que no te puedes mover? No puedo. ¿Por qué rayos? Porque yo no sé. ¿Ah sí? Mira a ver si te puedes mover ahora. No puedo. ¿Vos? Sí. Pero, te vio a ver. A ver. ¡A ver! ¡Vean que chaval! ¡Vean que chaval! ¡Que chaval! ¡Vean que chaval! ¡Vean que tu le dio la potencia de esa potencia! ¡Vean que chaval! Ok, gente. Estamos de vuelta. Vamos a, dejame usarle el escudo. ¡Y a qué fino! Si se te está acabando el escudo Uno viene y le da muchas veces a Space No Frank, no Frank Tú me vas a quitar el escudo, tú eres loco Y ya vine ¿Qué haces? Espérate Ya sé, Slow Espérate Ya sé A mí tampoco me pueden dar heal, loco ¿Tampoco puede ser? No, loco Ah, Frank, a Frank tampoco se le puede subir Espérate, espérate, déjame hacer algo Hagan esto para que se haga un achievement Shield Health Agua Y Code Agua Agua Y Earth Queda Y entonces Y diga más Para una chismén ¿Qué tengo que poner? ¿Qué tengo que poner? Ok, tienes que poner el escudo El de vida Agua Y frío Para que se vuelva La tormenta esa Entonces ahora Agua Y piedra Y ahí la tira Y ahí la tira Y se supone que salga la chismén ¿verdad? Eres un ¿Verdad? 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 Oye, yo lo tenía ese chismén ¿En serio, loco? Sí ¿Cómo rayos, man? A mí no me salió Ah, no, porque eso es Chorch 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 No me interesa Chorch Ninguno Eso es como los sim Loco Loco, ¿verdad? Que te cato ahí ¿Qué te cato? ¡Poli! ¡Limosna! Loco, pero ellos se tienen que inventar Qué disparate van a decir Loco ¿Verdad? ¿Quién gritó? Se fastidió ¿Qué fue, loco? Ah, ese fue el estúpido ese Ese fue el estúpido ese Que tiene el pato gris Oh, verdad Es, loco Bueno, pues, vamos allá A ver si puedo hacer algo, loco Mucha gente me ha gustado esto Justo Ya va, Frank, ya va Espera ahí, me saqué algo ahí Y ahora va este, oh, que si que se yo, que diache del cheese puzzle, o cheese que se yo, mira, cheese problem, pero yo no entiendo, que tiene que ver, a lo mejor, a lo mejor es que uno tiene que hacer, a lo mejor uno tiene que hacer el grease, y usar el haze ese, para correr bien rápido, y entonces cruzar el puente, que no creo, pero dale. Vamos para arriba entonces, Frank, cuidado, no entero blue, ya raye, ya se como hacer, yo se como hacer, no loco, no loco, ah que dice, no, ya lo, ya lo, bendito sea, ya loco, quien es tanto frisado con la vida bajita, yo, yo, yo no se dispongo rey, pa, pa, aquí, esperate que me van a freír, no, no, me voy a fretear, ya loco, ok, mira, hay que ir para atrás, a ver si, pero como rayos no coge lo del puente, es por aquí, donde rayos estás tú, loco, lo yo estoy acá abajo, yo voy a ir al puente, yo quiero coger ese bendito libro, pues hay que hacer una congelación, ah, loco, 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 revíveme, revíveme, loco, esto está bajo la tierra, como rayos ahí, es por aquí, es por aquí, gracias, yo voy a necesitar, vivo, loco, estoy vivo bajo la tierra, chequea, chequea, apostado que yo sé como es, loco, metele, hermano, como es, es agua, piedra, vida, si, y gris, y que pasa, agua, piedra, vida, ok, dale, olvídate de eso entonces, a brutal, oh, que rayos tú haces ahí, mira, te encontramos gris, ok, mira, se volvió, vamos a viral el mouse Dios mío, bendito sea, loco, ah, porque estás confuso, loco, mira los question marks arriba de tu muñeco, loco, ay, como rayos yo me vivo, estás confuso, espérate, loco, espérate, ah, ya, 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 se me fue, ok, bueno, vamos por ahí para abajo, y ven, como tú haces la ayuda de el Nieve, ah, no, eso es en el chapter 6, que me dan el Blizzard, no, 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 pues voy a tener empezar el juego, no, no, pues voy a tener que jugar, no, tú haces la ayuda de la no me mato yo como quiera le diría ah eso es lo que le da, lo que le hace tibia en APL que rayos hay aquí no se como se hace eso si cae un loco mira para allá oh dios mio escaliber si lo si loco a ver me mato 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 No, te recoges de ser tu coquilla. Loco. Tira a ti, tira a ti. Loco, quiero recoger mi staff y mi biznelo. Sorry, Loco, no había visto. Venga. Bebe. Vamos a matar. Fran, tu eres fácil de vivir. Loco, que rayo. Saliste volado. Loco, yo no sé. Estamos a lo loco. Estuve esquivando la vida y salí volado. Estaba con tu regreso y yo estaba sumorísimo a Dios. Loco. Ahí, ya. ¿Qué estaba dando con? Hay que ir para acá. Espera. Mirame. Ya tengo el escudo. Aquí no vamos para nada bueno. Espera Pippen, ya tengo mi armadura. Pero es mejor. ¿Cómo tú haces eso? ¡Ah! La piedra. Me acordé. Ah, Helder. Gibjörn. Moody Karl. Vespeche a la meta, Froth. Gibjörn. Loco, lo matas con fuego. Loco, parece a Arnold Schwarzenegger el bananero, loco. Chequera, loco. Ea bíjame, que clase de gord. Venga, no salieron gordos como yo ahorita, mira eso. Vipel Havinder erudir el pasado. El titan iba superlegs, ni clara, ¿no? Superlegs. Superlegs. Marcia udog. Menje fegan alta. Ni kan xerh omni mon bader. Muchacho, avanza. Espérate, loco. Dame, dame verla ahí. No, no, no. Métale. Mira, loco. Staff da revive, loco. Espérate, dame verla algo, loco. Mala. Se mató. Mala. A ver, loco. Tengo una roja con la mano. Espera, hay mi palito. En mi tortilla. Debe que me lo guarde de la mano. Hay que ir para acá. Ah. Espera, que quiero poner esta pieza. Ah, pues pueden moverte mi idea a matarlo. Ay, no, no. Yo conozco. Espera, pero, espérate. Eso es así. Si. Y ahora, saca del pueblo. Ahí está. Mira, ven acá, pero ¿y ahora? ¿Para dónde hay que ir? Espera, Feli, conté a los magros. Es para acá. Es para acá. ¿Qué fue? Eso es. Echa a Bini, ¿por qué? ¡Ea, Bini! Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Espérate, espérate, espérate. Ah, mira. Guía, rayo, low. ¿Qué fue? Gente, por fin, el episodio 1. ¡Woo!